Rubén Blades, un diamante en bruto, un titanio, que pesar que Panamá no lo tuvo como presidente, no sé si lo van a tener algún día, la gran verdad es que él ha dejado muchas huellas y gloria a Dios, gloria a Dios por su vida, gloria a Dios por Rubén Blades. Un árbol puro que llegó, que existe y que dio vida al continente americano. De muchas maneras, Rubén no solo brinda música a la vida, también estimula la mente, empuja a reflexionar, a criticar y a contestar lo injusto. Más allá de la música, su camino ha recogido la actuación, la educación y el servicio público. Su legado humanista sigue inspirando a terrorosos seguidores y a nuevas generaciones de músicos. La única manera que tú te vas a ir a hablar es tu integridad y tú lo que hiciste. Y si yo puedo inspirar a alguien de la manera en que otros me inspiraron a mí, entonces serví para algo en este mundo. Amén. Así es, aunque sea uno solo. Albert Einstein lo dijo, se hace resonancia magnética. Bravo Rubén Blades Hermano Gracias por tu vida Gracias por tu vida Y dónde están los árboles Porque pusiste puros edificios Los que están acabando con el planeta Solo se ven puras torres La felicidad Sabiendo que era para mí Y nadie más Paula C Voy a la distancia nuevamente Entre los dos Es la que anima Y me inspira por ti Esta canción La que me entregó su amor A Paula C La que me hizo ser mejor Lo que se suele Hoy es triste querer Cuando se fue con la sed Cuando la de mi me llena se abraza Mi niño no está vacía Hoy es triste querer Cuando se fue con la sed Busco de noche Busco de día Con la de mi me llena se me llena Hoy es triste querer Cuando se fue con la sed Unos dicen que está en Cali Unos dicen que es Chidra Hoy es triste querer Cuando se fue con la sed Unos dicen que es Chidra La música que tiene sentido La música que sale del alma Del corazón No de los huevos Sino del corazón La música que sale del alma Pasé para mi Lina Busca me Busca Porque no La música Calle Oye El que triste Quiere Cuando se fue con la sed Vive sin un alma No vale nada Porque me sé Un águila Esas son las águilas del planeta Uno puede reconocer cuando ves águilas, cobras, cuando ves caballos, cuando ves vacas, animales sagrados, cuando ves inclusive cerditos Pero cuando ves las cucarachas y las larvas y las moscas y los parásitos, eso sí da asco Cuando ves las cucarachas y las moscas y las moscas y las moscas y los parásitos, eso sí da asco Gloria a Dios por esta alma, una alma que ha traído luz a este planeta Y aquí viene un titanio, el titanio de Puerto Rico Yo te dije unas palabras ayer que las quiero compartir de nuevo, pero esta vez cerca, más cercano Y un poquito más Me pongo nervioso Yo también Nadie en la música tiene tu obra literaria Marvel y DC Comics tienen que pedirte la bendición porque ni Metrópolis ni Gotham City serán más grandes que ese mundo que creaste Hispania Porque tus historias son de gente que existe, gente real, sin superpoderes Amén Gente que se desangra si le disparan Mira, ahí está la basura de Miami Exceptando por Emilio, aunque me cae bien Pero la esposa, qué pena Gracias a ti Con mi déficit de atención Nunca me sentí solo Porque me dejaste lleno de personajes Yo no puedo agarrar este papel Tú me puedes ayudar porque estoy temblando No te de pena, amiga A todos nos pasa Gracias a ti Con mi déficit de atención Nunca me sentí solo Porque me dejaste un universo lleno de personajes que se convirtieron en mi familia A mí me dolió la muerte de Adán García Y soy de los que creo que Sebastián no estaba loco Porque yo también tuve novias imaginarias Y me tocaste el alma con tus cuentas del alma Porque todavía mi mamá duerme frente a la televisión cuando se siente sola Me criaste con tu música Me educaste con tus letras Me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa Me aconsejaste los momentos más complicados de mi carrera En esos momentos en los que todo el mundo se esconde, ahí estabas tú Me diste lo más que necesitaba, una guía, una dirección Eres mi mentor, mi maestro, mi amigo Un Jesucristo No de esos que se jactan de conocer a Cristo y son pura basura Muchísimas gracias a todos por este... Jesucristo es verbo No sustantivo Y toda su clase artística A nombre de la orquesta El éxito nunca es de una sola persona Hay muchos ingredientes, muchas combinaciones Y ellos son parte de eso Roberto Delgado y la banda Al igual que el equipo que me ayuda Daniel Eric, toda la gente que me ayuda Y que me ha ayudado durante tanto tiempo A poder hacer este trabajo Así que a todos muchas gracias Gracias ¡Bravo! ¡Bravo Rubén Blades! ¡Bravo, bravo, bravo!